Spider-Man en los cómics está estancado. Un problema que viene arrastrando desde hace mucho tiempo, y hoy trataremos de checar por qué. Nuestro cabeza de red lleva una trayectoria larga, apenas en 2022 cumplió 60 años. Sin embargo, si lo comparamos con otros héroes famosos del cómic, como Batman o Superman, este parece estar en el mismo punto de su vida desde hace 15 años. A ver, ¿qué intentos de renovación? Sí, lo sabido. Tenemos casos como Superior Spider-Man, Parker Industries, etc. Podríamos decir que el mayor aporte del personaje durante la última década con un cambio que fue permanente fue el concepto del Spider-Verse, y eso ni tanto. La vida de Peter se puede ver perturbada de forma momentánea, pero de alguna forma las piezas vuelven al mismo lugar. Hay que ser realistas, el personaje ha vivido de todo, seres amados muertos, algunos fingieron morir, perdió aliados, amigos, él ya falleció, mutó, y ni se diga de la tortura que fue Kindred porque lo sometió a vida y muerte constante. Peter Parker vivió tantas cosas terribles que cualquier otro humano llegaría hasta la automorición. Obviamente eso no va a pasar en una historia de estas, porque Spider-Man siempre se levanta, pero hay que admitir que ya es un poco cansado. Aparte de todos los volúmenes anteriores, seguí la trayectoria de Spidey en tiempo real desde que tengo uso de razón, y apenas terminó la etapa de Spencer, decidí darle un descanso. Tras el mefistazo, Peter Parker está estancado, sin ningún cambio permanente. Pueden morir personajes, pero no tocas a la tía May o a Mary Jane. Nuestro héroe no puede casarse, tener hijos o familia. Esto a causa de la imagen de soltero despreocupado, que parece ser más apropiada para Marvel en cuanto a las ventas de los cómics. El mismo Joe Quesada se ha pronunciado al respecto. Para el lector promedio, la esencia de Spider-Man es la del adolescente con problemas personales, no la del adulto con responsabilidades. Hace poco, Dan Slott respondió a un comentario diciendo que este tipo de avances son perfectos para tierras alternas, mientras que en Marvel es imposible que Spider-Man pueda avanzar como persona. Obviamente esto trajo muchas críticas, sin embargo a mí me llamó la atención como señaló que no puede pasar en Marvel, lo que deja claro que esta decisión en realidad viene de arriba, a la que los escritores deben acoplarse si quieren seguir trabajando en la editorial. Por lo que echarle la culpa del todo a Slott es algo que no entiendo completamente. Esto nos deja con la duda, ¿puede avanzar el hombre araña dentro de las historietas? Desde luego que es posible, sin embargo esto requiere un cambio en la editorial que actualmente es complicado de ver. Los cómics no se encuentran en su mejor momento, las películas se les adelantaron por mucho, provocando que teman hacer cambios bruscos para no espantar a potenciales nuevos lectores de estas historias. Vamos a hacer una repartición de culpa. Primero tenemos a las películas y sus constantes reinicios, que plantean por ejemplo a Peter como un joven de preparatoria. Si una persona entra a los cómics sin conocer la trayectoria del personaje, notará un gran desconecte entre la vida del adolescente y un adulto. Y ya se que dirás, eso a mi no me pasó, de hecho yo también entré a Spider-Man cuando ya estaba casado. Sin embargo parece que Marvel quiere irse por la fácil, y no los culpo del todo. Actualmente la gente quiere las cosas con más inmediatez y puede que eso les evite tener la paciencia para investigar qué es lo que pasó en números anteriores. Así que buscan simplificarle la cosa a nuevos clientes, por ejemplo reiniciando la numeración cada cierto tiempo. La calidad dejó de ser prioridad hace mucho tiempo. Para que este cambio pueda ser posible, las cabezas de la editorial lo deben permitir. La segunda parte de la culpa la tiene el formato del cómic occidental en particular, obviamente refiriéndome a Marvel y DC específicamente. Por decir algo, otros formatos como el manga respetan el paso del tiempo, por ejemplo Dragon Ball, que a pesar de ser una franquicia longeva, Goku crece, tiene hijos, nietos, etc. Sí, el tipo está medio estancado y pendejo desde hace varios años, pero al punto. La edad le cobra factura en ciertos aspectos, por ejemplo su expertise en el combate. Por otro lado, el cómic americano, específicamente los de Marvel y DC, impiden que el tiempo avance de forma natural. Por eso es tan recurrente escuchar de los reinicios, las crisis o como quieran llamarlo. A ver, no es como que lo ignoren, Spider-Man claramente ya no es un estudiante de preparatoria de los 60. Creció, terminó la universidad, parecía ir en orden, pero justo al iniciar la Civil War, Marvel entró en una fase de estancamiento. Peter volvió a ser soltero, viejos amigos regresaron a su vida y Mary Jane estaba ahí, como un quiero y no puedo constante, los villanos también. Pero algo cambió apenas inició la etapa de Dan Slott. A Brand New Day es un monumento al estancamiento. A partir de ahí hemos visto cambios ligeros en la vida de Peter. Ninguno es permanente y siempre termina regresando al estándar. ¿Sabes lo irónico de esto? Marvel no es culpable del todo, porque el tercer motivo son los lectores. La mayoría parece estar más interesado en este estancamiento. Las ventas son mejores cuando la vida de Peter está por los suelos, le va mal, no avanza, se estanca. Y esto puede significar un tremendo parón creativo para varios escritores, pues literalmente están atados de manos. Si los cómics no venden, no puede continuar la serie y las cancelan. Y siendo Spider-Man el personaje que es, no es como que puedan darse ese lujo. Curiosamente vimos esto reflejado en No Way Home, donde lo más aplaudido, además obviamente del fanservice, no fue en sí el desarrollo del personaje, no fue que adaptaron el origen de Spider-Man de una forma peculiar, no. El chiste es que el Duende Verde le rompió la cara a Spider-Man y eso provocó el desarrollo, la paliza desarrolladora para los cuates. El sufrimiento es lo que terminó dándole valor a Spider-Man. Y desde luego hay muchas historias icónicas que tratan de representar esto, pero hay otras más simples que no tienen por qué ser tan crueles y aún así son recordadas. No me malentiendan, es obvio que tiene que haber obstáculos en el camino del protagonista, si no la cosa nunca sería interesante. En las películas tiene sentido porque es un chavillo que está creciendo poco a poco. Pero en los cómics no sé ustedes, pero ya me parece ridículo. En DC hay reinicios que ayudan a reinterpretar algunas historias, pero Marvel escapa de esto, así que estamos atrapados. El universo Ultimate fue una buena opción por un tiempo. Luego tenemos series como Renueva Tus Votos y Life Story que exploran al arácnido si es que tuviera libertad creativa, pero la serie principal ya no tiene para dónde moverse. Repito, intentos se hicieron, allá está el infame Chapter One. Pero luego estuvo el universo Ultimate y ese claro que pegó. Así que, ejemplos de cómo hacerlo bien, sí hay. Me gustaría que dejaran en paz la serie principal al menos por un tiempo. De hecho, no, lo que quisiera es que ya terminara la historia de Spider-Man, le dirían un fin, pero como eso nunca va a pasar. Hermano, al menos busca otra vía. Hazle como DC, crea una crisis, algo, un reinicio total. Personalmente, yo de los cómics me estoy tomando un descanso, Beyond me pareció terrible y no me he motivado a entrar en el run de Wells. Pero espero pronto cambiar de idea. Estoy cansado de no llegar a ninguna parte. Supongo que ese sentimiento se me hizo más grande luego de leer Life Story y sentirme intrigado por cómo Spider-Man pudo envejecer. Por el momento no hay mucho que hacer, la editorial lucha contra las ventas y los lectores parecen intrigados por misterios como quién es Kindred en el run de Spencer y ahora llevan un año esperando a saber qué fue lo que hizo Peter Parker en el manto de Wells. La historia intenta sostenerse sobre eso y mantener enganchados a los lectores, pero no lo sé. Ok, no lo niego, puede que haya cosas muy interesantes dentro de todo este run, pero ya no es lo mío, así que me gustaría que me dejaras en los comentarios qué opinas tú sobre él. Por lo mientras, en lo que deciden darle un fin a esta serie que lleva 60 años de forma continua, pues tenemos a Peter Parker en coma o que Mary Jane tiene hijos adoptivos, no sé. Esto dejó de ser interesante, se suponía que la gracia de Spider-Man es de un personaje con el que podías identificarte, cualquiera podría estar debajo de la máscara, pero ahora mismo no encuentro cómo yo podía sentirme así. Sí, el estancamiento es un hecho, solo queda esperar y saber cuál será la próxima tragedia y la siguiente, y la siguiente, y la siguiente. Y luego de un par de números, todo volverá a ser como siempre. ¿Tú qué opinas? ¿Seguirás al arácnido por el resto de tus días o ya te cansaste de dar vueltas en círculos como su servidor? Déjame saberlo en los comentarios. No olvides suscribirte para más videos como estos y un like me ayuda a crecer, lo agradeceré bastante. Nos vemos la próxima, bye bye.